Ahorita nos duele, ahorita nos duele, ya nos metimos aquí a la cocina, hay una legata aquí, no sé que esté pasando, señores, señores, a todos van a atender, acá hay más chéve, más chéve, más chéve, vamos, ahorita vamos a grabar, mira, chéve por aquí, ay que es eso, huele bien rico, oiga, que es? Es barbacoa y mole, mole, ay que rico, pedazote ese, no me déjenme salir, mire, que rico se ve, buenas, buenas, pues oiga, bastante comida, bien, bien, bien rica, y mire, que es eso, menudo, que es? Es barbacoa, es barbacoa, es barbacoa, es barbacoa, pero es caldudita, y acá está este lado el mole, mole, arroz, que bárbaro, y si hay harta comida, porque viene harta gente, oiga, bastante gente, hasta todo, es más ir allá de fuera, de todas partes, ahorita vamos a comer, No, yo te he dicho, ay tú también me voy a comer, parado, porque no alcancé de mesa, pero yo siempre como en la cocina, es que me toca el mejor platillo, pues cuántos pollos pondrían aquí, pues su mecha, pues ahora sí que va a estar bien rico todo, huele bien rico, son familiares ustedes? Yo soy hermana de la compañera, don Lorenzo Gallegos? No, yo soy hermana, yo soy cuñada de Lorenzo Gallegos, ah, usted es cuñada, ándile pues, pues ahí nos están viendo en vivo, oiga, para que le mande saludo, a ellos ahí, y aquí andan en friega, siempre digo, Ahí con todo respeto, siempre digo, la chinga la llevan los amigos, los, los, este, familiares, y pues también los meseros, porque son los que andan aquí, oiga, que están así que, que ahora sí que viene nomás, viene nomás, que bárbaro, oiga, vámonos para allá, vámonos para allá, vamos a ver, para dónde vamos? La sigo, ahí voy yo, el aroma me lleva, qué rico huele, qué sabroso se ve, la barbacoa es, no es seca, no es de pozo, es de vaporera, pero sabe, qué bárbaros, ahí vamos, Hay más bailables, y yo acá andaba, bueno, por qué no hacían todo, siguen los bailables por allá, y aquí bueno, están repartiendo ya, la comida, qué rico, bueno, Chavos, los chavos, aquí bailando, mira nomás, Y ya vieron las muchachas bien guapas, mira, mira nomás, Y me caso de nuevo, eh, Qué bonito, Bravo, bravo, eh, eh, vámonos, Puro Norte de Tamaulipas, sí señor, Esto es Tamaulipas, Estamos en Aldama, Mira nomás, qué bailables, Tamaulipas, que chulada yo quiero bailar con una muchacha de estas a ver si se me hace ahí van van luciendo tengo que voltear para acá bravo 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 ah se ponen para aquel lado yo ahí sigue sirviendo la señora mira nomás mire compadre compadre que baile baile compadre baile va a dar compadre va a dar compadre lo que hace el alcohol ahí está apenas va comenzando la fiesta y bueno oiga todo sigue sirviendo mire más morle bien rico mucha gente verdad afuera también hay gente verdad si es lo que les decía quiere un plato ahí van y ahorita se lo van a servir pues ahora si que hay bastante gente es lo que decía la señora allá afuera allá adentro y yo donde voy a comer pues no se siempre como en la cocina pero ahora si que que ahora si que se pone bien bonito acá hay gente afuera mas gente afuera sigue habiendo mas gente afuera afuera de este lado va a haber un regadero de comida por allá por acá y pues que padre mucha gente mucha familia como estan buenas 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 y pues aquí estamos ahora si que se dio cita mucha familia pasa algo bonito como estamos y bueno aquí esta ahora si que Hania tomándose fotos vamos a cortar tantito para cargar pilas y aquí estamos pues aquí esta aquí seguimos en la fiesta de Hania vamos a cortar tantito para cargar pilas y aquí estamos Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcancen